Libros a la Carta, la experiencia de leer George Orwell nació en India en 1903 y fallece el 21 de enero de 1950. La prosa de Orwell es realista y de gran cualidad narrativa. Sus títulos más importantes son Rebelión en la Granja y 1984, ficciones en las cuales describió un nuevo tipo de sociedad controlada totalitariamente por métodos burocráticos y políticos. En 1984, los ciudadanos de Londres ya no distinguen entre el aspecto privado y público de sus vidas. Empleando sus técnicas de vigilancia sobre la población, el gran hermano les ha arrebatado la intimidad. Winston Smith es un funcionario cuyo trabajo consiste en escribir y reescribir la historia para el ministro de la Verdad, una de las instituciones del Estado totalitario que somete al ciudadano. Un día, Smith siente que ya no quiere formar parte de los engranajes del sistema opresivo. Encuentra la obra en Educal Palacio de Colima, en plataforma digital www.educal.com.amx y en la red de librerías. Soy Carmen Venancio y te invito a tomar el altavoz. Libros a la carta, libros a la carta, la experiencia de leer. Libros a la carta, 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 libros a la carta